mire justo estaba grabando aquí un vídeo y llegaron los de Televisa vean nada más esa calidad de producción hace aproximadamente un año, no, de hecho más de un año que subí mi último vídeo pero bueno lo que importa es que ahora estoy de regreso estoy de regreso con un proyecto que toda la vida quise es un carro que en mi estado de la república es muy difícil de encontrar y en el estado en el que se encuentra el coche es todavía más complicado encontrarlo en buen estado porque si hay pero están un poco dañados o no traen el motor que yo quiero, traen el motor 2 litros normal y este es el 4G63 Turbo de Mitsubishi nada es algo impresionante para mí, no sé si para algunas personas igual y comparten un poco de la pasión que yo tengo por este carro como todos sabemos es un coche que sale en la película de Rápido y Furioso 1 y bueno pues yo desde siempre me obsesioné con este carro bueno no tanto así pero pues si me emocionaba mucho algún día poder imaginarme yo arriba y pues nada estoy arriba de él y la verdad es que está wow es un carro que se maneja impresionante que se ve impresionante al menos para los amantes de los autos como yo igual y otra un viejito que pasa por ahí y lo ve y dice ah mira ese carro viejo pero para mí no lo es y pues nada les voy a mostrar un poco de lo que tiene el carro de cómo se desempeña y pues nada igual les voy a hacer unas tomas del interior, el exterior para que lo vean más a detalle y conozcan este auto que es una chulada una chulada pues ahora sí amigos vámonos a la prueba de manejo igual les voy a enseñar aquí más o menos rápido en el tablero lo que tiene tenemos la presión del turbo junto a la presión del aceite nos dice que la máxima potencia es a las 7000 revoluciones por minuto bueno el tope de revoluciones nos dice que tiene 260 kilómetros por hora como velocidad máxima bueno 270 igual aquí temperatura y nivel de gasolina acá en el tablero lo que podemos ver pues es aire acondicionado no es climatronic normal aquí podemos ver las intermitentes para el desempañante del cristal trasero las posiciones del aire acondicionado de la calefacción y aquí la velocidad del ventilador tenemos el desempañante del cristal trasero no perdón la activación del aire acondicionado igual aquí la circulación de exterior o interna del aire igual aquí tenemos un estéreo la verdad digo yo no soy tan fanático de los estéreos en los coches yo prefiero que tenga el original y adaptarle una conexión de auxiliar pero bueno pues es bluetooth pues no me voy a quejar verdad me lo dieron gratis aquí tenemos igual pues la toma de 12 voltios para el encendedor tiene una caja de cambios de 5 velocidades más reversa esta palanca va a haber que cambiarla pues igual aquí su freno de mano tenemos un portavasos que se agradece mucho para el café aquí tenemos un cenicero y pues una guantera bastante decente que la tengo media sucia y aquí en los controles del conductor pues tenemos que estar roto y aparte cuenta con pues vidrios eléctricos en las cuatro ventanillas porque si tiene cuatro ventanas yo tampoco sabía tenemos cristales eléctricos la capota pues se encuentra en buen estado la verdad es que me sorprende igual aquí en el lado del acompañante tenemos pues su seguro para la ventanilla su control para la ventana igual seguros eléctricos y una toma para ventilación que si pueden ver esa ventilación pues es raro ¿no? que vaya ahí en la puerta pero lo que tenemos aquí es que tenemos una salida en el tablero para los conductos de enfriamiento y de calefacción y pues nada no es algo raro que pues no sabía bueno más bien no había visto y pues tenemos estos sinceramente no sé para qué sean ah no les comenté también tenemos aquí control crucero los faros de niebla los espejos son eléctricos los dos aquí está neutral tenemos aquí para el nivel de iluminación del interior y un botón ahí que todavía no sé para qué es pero no lo quiero investigar ahorita más adelante y pues nada ahora sí vamos a encender el coche ahí como podemos ver los testigos se apagan aunque hay un par de sensores que no prenden o no sé si de este lado de pues si el tacómetro no prendan como les hacen muchas cosas a estos carros es muy raro ¿no? digo es muy común más bien que pues esos sensores se los cancelen o les pongan algo ahí de cinta ¿no? y pues nada vamos al manejo como les comento es un manejo súper cómodo pero muy potente vamos a darle aquí algo tranquilo el sonido el sonido es algo que te encanta es algo adictivo la verdad vamos a abrir la verdad es que la respuesta del motor es inmediata no tarda nada es un motor que siempre me quedo sin palabras nunca sé cómo describirlo porque les digo que es aparte de que es un sueño es algo impresionante así que pues así lo tienen amigos el Eclipse Turbo la prueba de manejo bueno no es tanto un review pero es algo de transmitirles la experiencia de manejo de este carro que es buenísima es un carro muy divertido se maneja muy bien altas revoluciones la verdad es que el turbo no se poncha el turbo está en buen estado y pues que otra cosa les puedo decir en carretera es muy cómodo el escape me gusta como suena pero me gustaría mejorarlo un poco y pues nada de la transmisión igual una chulada una chulada de este Eclipse y pues es un plus que sea convertible para mí entonces pues eso es todo por el mini review que bueno no pretendo hacer un review y pues nada espero que espero que esperen próximamente los videos que se vienen porque le vamos a estar metiendo mano a todo lo que es estética a la pintura que está muy dañada obviamente los rines los vamos a cambiar posiblemente un body kit un kit de carrocería igual y si yo conseguí pues me gustaría ponérselo la verdad tiene muchos detalles de pintura algunas cosas rotas por ahí en el interior pero bueno no pues que tendría de chiste mostrárselos y está impecable a lo mejor un video y ya pero pues aparte de que quiero sacar videos de este carro pues quiero que ustedes aprendan por si tienen algún algo por ahí que quieran aprender de lo poquito que yo les pueda compartir de lo poquito que yo sé y pues nada espero que les haya gustado lo único que no me gustó de este carro ahí les va es la suspensión en las calles y pues nada pues esperen los próximos videos de este carro gracias por haber entrado a este video después de tanto tiempo que no había subido nada igual y mucha gente de la que va a entrar ni siquiera pues ni siquiera me conocen pero pues nada pues nada que siga pasando un día padre y nos vemos en el siguiente video y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.